Si hay un grupo de población especialmente afectado por este bloqueo de los presupuestos y las ayudas sociales es el de los dependientes. En estos momentos en nuestro país hay 250.000 personas a quienes se les ha reconocido la ayuda a la dependencia y que sin embargo no la están cobrando. Es más, la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales muestra su preocupación por el hecho de que 4 de cada 10 personas que están esperando una ayuda son dependientes severos o grandes dependientes. Es decir, son los que más necesidades de atención tienen. La situación es tan grave que cada día mueren 80 personas dependientes sin haber recibido la asistencia a la que tienen derecho. En el intermedio hemos querido conocer de primera mano lo complicado que es acceder a este tipo de ayudas que como hemos visto en muchas ocasiones llegan demasiado tarde. Por eso hemos hablado con Cándida Santiago cuyo marido fue diagnosticado de ELA en 2016 y solicitó la ayuda a la dependencia. Esto es lo que nos ha contado. A mi marido Juanma le diagnosticaron la enfermedad de ELA en junio del 2016. Los planes de futuro se pararon y empezamos a ver cómo íbamos a atajar o cómo íbamos a afrontar esa nueva etapa que la vida nos había preparado. Fuimos a los servicios sociales del ayuntamiento, entregamos toda la documentación que nos solicitaron. Vienen a valorarlo en diciembre del 2016 y nos dicen que ahora tenemos que esperar a que la Comunidad de Madrid nos dé, suelen mandar dos cartas, una diciéndote el grado de dependencia que tienes y cuáles son los recursos que te han concedido. La enfermedad avanzaba, Juanma necesitaba cada vez más medidas, ayudas técnicas, la ayuda de la comunidad no llegaba y teníamos que pagarlo todos nosotros. La ELA es una enfermedad muy traicionera en ese sentido porque cuando tú pones ya el remedio a una necesidad, como por ejemplo si ya necesitas un andador, se compra el andador, pero dentro de diez días ya no es el andador, ya es una silla. Juanma murió después de 18 meses de luchar contra esta terrible enfermedad y las ayudas nunca llegaron. Nunca llegaron. A mí no me ha llegado nada y tampoco ni siquiera han tenido el detalle de decir, bueno, puesto que Juanma ya ha fallecido, usted ya no necesita esas ayudas. No.